Juan Guaidó, así que en nombre de él tengo la especial encomienda del presidente Guaidó que ya estuvo con su técnico en un viaje de un vuelo de Panamá, le mostró esa solidaridad de él en lo personal y del pueblo de Venezuela con ustedes. Nosotros entendemos que ustedes no son gente que está en la cuestión política, pero representan el alma de todos los venezolanos. Ustedes son Venezuela y en nombre de Venezuela quiero darles, desearles el mayor de los éxitos del encuentro de hoy, pero además de eso sabemos también que están haciendo el gran esfuerzo individual y colectivo para que Venezuela pueda estar en el mundial, Dios mediante. Un gran abrazo y entiendan que ustedes son Venezuela y nosotros aquí nos sentimos así. Fuente abrazo a todos.